No podemos desaprovechar el día de hoy y dejarlo pasar, dejar pasar este programa, sin antes hablar de lo que pasó en el día de ayer, y parece que el día de hoy se le dedicó al Ministerio Público, porque todos hemos estado hablando con relación a lo que desde nuestra perspectiva hemos visto que está pasando ahí. Ayer el Ministerio Público emitió un comunicado donde advertía, palabra específica, advierte, que las críticas, críticas, señores, a los acuerdos que arribaba con personalidades e instituciones en casos de corrupción y en materia de justicia, pues serían sancionados por parte de ellos. Qué disparate, por Dios. Pero es súper grande, un disparate súper grande. Ahí vemos en pantalla una captura de una de las noticias que se hicieron en el día de ayer, porque acaparó y en el día de hoy ha acaparado todos los titulares, y así como nosotros estamos aquí hablando sobre el Ministerio Público, a nivel nacional, en todos los medios también se está hablando sobre este hecho. Este hecho no es simplemente porque se diga que se habla de la crítica, sino porque eminentemente esta es una declaración en contra del ejercicio periodístico, de ese derecho que tiene usted como ciudadano a ser informado por las personas que hacemos comunicación, a conocer lo que ese Ministerio Público hace y que está obligado a decirse. Porque lo primero es que el caso se dio, o estas declaraciones se dieron, esta advertencia se dio, porque se habló con relación a la devolución de un dinero, producto de actos de corrupción. Y ese es un dinero mío, ese es un dinero de Geryan, ese es un dinero de usted, es de todo el dominicano, porque el dinero del Estado es de todos nosotros, y tenemos derecho a saber dónde está. Y si el Ministerio Público no lo informa, es el periodista, es el comunicador, es el reportero, es el conductor, el que debe, debe y tiene que hacerlo, porque es de dominio público, este interés nacional, saber dónde está ese dinero. Pero hay otro elemento de eso, y es que el procedimiento penal abreviado, que es lo que se está aplicando, es una norma que está dentro del código y que tiene una función muy específica. Ahora, el asunto de quitar, de decirle, dame parte de lo que te robaste, pues no se lo dan todo, no se lo dan una parte. Eso es un acuerdo. Y eso te garantiza impunidad. Ese es el problema. Sí. Ese es el meollo de la cuestión. Claro. Porque el Ministerio Público tiene que tomar medidas alternativas, porque esta sociedad no puede judicializar todo lo que se presenta como conflictividad penal. Pero hay que hacerlo con medidas, no a los locos. Dame mil millones y vete para tu casa. Sí, pero se robó dos mil y pico. Ajá. Esa es impunidad. No, y aparte de eso, crea un mal precedente. Porque todo el que viene detrás, pues vamos a hacer lo mismo y me quedo con la mitad. Y además... Probá mucho, padre. Y me quedo con la mitad. Probá mucho, padre. Con un buen botín. La denuncia es que parte de ese dinero lo van a pagar con obras que el Estado le va a entregar ahora. Ajá. ¿Cómo, cómo? Esa es parte de la denuncia, que ese dinero, por ejemplo, mil millones de pesos, yo voy a devolver mil millones de pesos, pero tú me tienes que dar una obra y yo la hago y con eso te devuelvo. Ah, entonces... Eso es lo que está en parte de la denuncia. No están dando nada. Entonces, bueno. Sí, o sea... Que publiquen los acuerdos, que los publiquen. Ahí es que voy. Ministerio Público. Yo mandé una captura. Precisamente de la página de acceso a la información del Ministerio Público. Nadie está por encima de la ley. Ni ninguna institución está por encima de la ley. Nosotros tenemos la ley 200-04, que es sobre el libre acceso a la información. Y en esta establece que todas las instituciones públicas deben tener ese acápice dentro de su página web. Subir información. Y esa información sensible, clasificada, pues se queda archivada hasta tanto, hasta tanto finalice esa sensibilidad de esa información. Ahora bien, también tenemos una ley que crea el Colegio Dominicano de Periodistas, que es la 1091. Y tenemos la Constitución de la República, en su artículo 41, que establece la libertad de expresión... 49. ...y de expresión e información. Entonces, Ministerio Público, se les olvidó la ley. Se les olvidó las leyes de la República Dominicana para emitir un comunicado que da la espalda a la ley. Ustedes que están obligados a hacer cumplir las leyes, a que sea justo, a que la justicia se aplique. Entonces, desconocemos el trabajo de los periodistas cuando entonces tomamos la información que ustedes nos dan sobre un apresamiento, sobre una de las operaciones que hemos tomado el mar, el océano, y todos los peces, y todo, cada uno de que medusa, que aquello, que lo otro. Ahí somos buenos para informar. Pero cuando sacamos esa información que está guardada, que no se nos ha dado y que nos estamos cuestionando hace mucho tiempo, entonces estamos criticando, estamos cuestionando el trabajo que se está llevando desde el Ministerio Público. Y una amenaza ahí de que... Aparte de eso. Entonces, a raíz de esto, el Colegio Dominicano de Periodistas, que es el organismo que por ley se creó para cubrir, para el ejercicio profesional... Es una entidad de derecho público. También. Sí, porque estaba creado por una ley orgánica. Exacto. Y que regula incluso hasta cierto punto lo que es el ejercicio profesional periodístico. No podía quedarse de brazos cruzados. Y ayer habló con relación a eso. Y dijo que esto es atentatorio contra lo que es la libertad de prensa. Y realmente es así. Así es que mucho cuidado, Ministerio Público. Mucho cuidado, y repito, mucho cuidado con lo que ustedes pretenden hacer. Porque de frente van a tener, no solo al Colegio Dominicano de Periodistas, sino al país completo y a cada uno de los medios de comunicación que se sienten responsables de poder llevar las riendas de este país y decir las cosas que se están haciendo. No importa desde dónde se hagan, tienen que informarse. Muchas gracias. Es un disilate pensar establecer ley mordaza en la República Dominicana. Exacto. Y más en este tiempo, señores. Y miren, miren para que ustedes vean. Ahí acaba de detener la policía a un señor pobre, infeliz, ladronzuelo, que se robó un inversor. Pero, no, no, que se paniqueó y lo devolvió. Y con todo y eso está preso. ¿Qué significa? La entrega voluntaria tiene una... Bueno, pero no borra el delito del robo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La diferencia entre este infeliz que acaba de robar y devolver y aquello que se robaron, no devolvieron todo y andan sueltos en la calle como grandes señores. Mira, y lo están devolviendo... Señores, este es un país demasiado injusto, demasiado injusto. La balanza es así que está. Y lo están devolviendo con una concepción de construcción que le va a generar los recursos que le va a devolver al Estado. Que no están devolviendo nada, viejo. Es un truco, como siempre no han hecho truco en este país. De hecho, si es por corrupción y es estatal, no debieran permitirle una nueva contrata por muchos años. Me acuerdo de una cancioncita que decía, por la magia de Birli Birlóquez. ¡Nos vemos mañana!